...niños y niñas, muy fuerte, a la cuarta de tres, una, dos, tres, un abrazo muy fuerte y un grito. Es así que en este momento nuestro amigo el director general de cápsula y el secretario, en este caso el director de la Fumaria de la Cierta de Cundia, han realizado esta importante relación del año.